Bueno, tenemos una muy buena noticia, porque a partir del día de hoy empezó a operar la ley que permite al Estado dar un aval a las personas, a las familias de determinado ingreso que accedan a la vivienda. Se pone un aval sobre el 10%, ni más ni menos. Y esto opera desde ahora, o sea, las familias que quieren pedir el 90% del crédito, el Estado es quien avala ese otro 10% y los bancos no le van a subir las tasas de 3. ¿Cuántas familias estimamos nosotros que van a poder acogerse a esta posibilidad? Entre 16.000 y 24.000. Es una buena noticia para familias de sectores medios, porque esto tiene algunos requisitos. El tope máximo de vivienda de valores son 4.500 UF, son personas que no tienen otra vivienda, son personas además que no han recibido subsidios públicos, en fin, para viviendas. O sea, hay un conjunto de requisitos que tiene y por lo tanto el universo ha acotado. Muchas más otras familias esperamos que accedan a la vivienda de sectores medios. Tras los altos niveles de inflación, la capacidad de ahorro y la dificultad de adquirir una vivienda, es que el gobierno ingresó al Congreso una serie de medidas para ayudar a reactivar el rubro y entre ellas, ayudar a la clase media a financiar el pie de una vivienda, pero con una garantía estatal de un 10%. Una garantía que va a cubrir el 10% del crédito hipotecario, y lo que va a permitir entonces es que en un contexto en el cual la evolución de las condiciones financieras, una situación más adversa, estaba limitando mucho el acceso de las personas al crédito hipotecario, fundamentalmente por las necesidades de pie, esas necesidades de pie se van a reducir. La idea es beneficiar a las familias de clase media y para acceder a esa garantía, tiene que ser para la primera vivienda y con un valor menor a 4.500 UF. Le da una garantía sobre este adicional, una garantía que le permite que no cobrar intereses adicionales por efectos de darle más crédito. O sea, le ahorra a la familia todo el interés que significaría que esto no tuviera el respaldo del Ministerio de la Vivienda. El objetivo es que la vivienda sea para vivir y que no cuenten con subsidio estatal. Por supuesto está acercando cada vez más al sueño de la casa propia, pero tenemos palabras del Ministro de Vivienda que se refirió a la aprobación de esta ley que quiero que pasemos a escuchar. Lo importante acá es que hoy día las familias y las empresas tienen mucha dificultad para tener financiamiento, hay un problema de liquidez y eso impide que se inicien proyectos o que las familias puedan acceder a la vivienda. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Es corregir eso y decirle a los bancos, esperamos que los bancos le presten, a las familias y a las empresas le presten en otras condiciones, porque ellos al comienzo de la situación actual se replegaron, se defendieron mucho, han tenido grandes utilidades por la inflación y hoy día llegó el momento en que los bancos apoyan a las familias y apoyan a las empresas y la reactivación económica. Claro, ahí estaban escuchando las palabras del Ministro, ahora muy importante destacar que será requerimiento para poder acceder a esto, es que sea una persona que nunca haya recibido un subsidio ni ayuda estatal para financiar una vivienda, por eso esta medida está principalmente enfocada a las personas de clase media. Ahora, cabe mencionar que este proyecto tiene una fecha límite, es hasta el 31 de diciembre de 2029 o hasta 10 años de que se otorgue el último crédito. Según las cifras que entregó la Cámara de Diputados y Diputadas, esto podrá ayudar a financiar cerca de 16.000 a 24.000 créditos. La garantía estatal para el pie de una primera vivienda tiene como requisito que la propiedad no exceda las 4.500 UF, algo así como unos 160 millones de pesos. Con la tasa de interés al alza, el escenario para comprar una propiedad no se ve para nada auspicioso, aunque con la denominada garantía estatal anunciada por el gobierno y que busca cubrir el 10% del pie del crédito hipotecario, las puertas se abren para algunos. Hay que pensar que las propiedades que hoy día aborda este proyecto son hasta 4.500 UF, situación que bajo otro escenario sería muy complejo de poder abordar. Los requisitos para acceder al beneficio están claros. Ser persona natural, que el crédito sea para financiar una primera vivienda, no haber postulado antes a ningún subsidio y que el valor de la propiedad a comprar no supere las 4.500 UF. El Fondo de Garantías Especiales, el FOGAES, es un fondo en donde Banco Estado, quien represento, es el administrador del programa, y se realizaron licitaciones asociadas con derechos de garantía en programas de apoyo a la vivienda y de construcción. El programa de garantía de apoyo a la vivienda es una gran noticia porque va a incentivar el acceso de personas y familias a su primera vivienda por un valor de hasta 4.500 UF, incentivando a las instituciones financieras a financiar más del 80% del valor de la vivienda, por ejemplo, el 90%, reduciendo esencialmente el pie que tienen que poner las personas como parte de sus ahorros al momento de comprar una vivienda. Ese pie podría bajar a 10% o menos, dependiendo de la institución bancaria. En el caso particular de Banco Estado, nosotros ya otorgamos financiamientos sobre el 80%, pero están sujetos a restricciones de evaluación y de tasas de interés que son más altas porque están asociadas con un riesgo mayor. El hecho de tener estas garantías permite a los bancos, por un lado, ofrecer un mayor financiamiento y exigir un menor pie, facilitando el acceso, y por otro lado, también reducir los precios, reducir las tasas de interés porque las garantías se asocian con menores provisiones, con un riesgo más bajo. Y eso se traspasa a los clientes en la forma de menores tasas de interés. Este es un banco que efectivamente es un banco del crédito hipotecario, en una situación compleja como la que ha vivido el país en los últimos años, el banco se la ha jugado por campañas como el hipotecaso en el pasado que ofrecieron tasas mucho más bajas que las que ofrecía el resto del mercado. Y esperamos que este lanzamiento también induzca al resto de la banca, ciertamente a Banco Estado, a generar ofertas atractivas para muchas personas. Una aclaración relevante es que ninguno de estos programas corresponde a subsidios o recursos directamente entregados a los clientes. Se trata de una garantía adicional a la hipoteca para instituciones financieras. Y eso debiese movilizar entonces a las instituciones financieras a otorgar créditos más favorables a un mayor número de personas con menores pies y mejores tasas de interés. Esto básicamente opera a partir del 5 de abril, es decir, a partir de hoy día. En particular, en Banco Estado ya está disponible estos beneficios y se puede postular por distintas plataformas del banco. Voy a dar ahora un poco de información, un poco más de detalle sobre los resultados de la licitación. Bien, hay licitaciones asociadas entonces a los dos programas, el programa de garantías de apoyo a la vivienda por una parte y al programa de apoyo a garantías de la construcción. El FUGAES, administrado por Banco Estado, realizó una primera licitación asociada al programa de garantías de apoyo a la vivienda. Se licitaron 1.500.000 UF y se demandaron por bancos, instituciones y cooperativas más de cuatro veces ese monto, 6.957.500 UF. Participaron nueve entidades financieras, ocho bancos y una cooperativa, la mayor parte de los principales bancos de la plaza incluidos. Esto, básicamente, simplemente a modo de aclaración, las dos licitaciones se abrieron los sobres el día lunes. Hoy día parten las ofertas, pero las licitaciones se zanjaron el día lunes. Como hay un exceso de demanda, esencialmente las reservas que hacen los bancos por los créditos se entregan de manera proporcional a las demandas que hicieron los bancos por distintos montos. Los detalles de esos montos van a estar disponibles para la prensa al seguido lanzamiento. Entonces, es importante mencionar que en el caso del programa de apoyo a la vivienda, básicamente se asocia con beneficios para personas naturales que al momento de solicitar el financiamiento tienen que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos más importantes es que no sean propietarias de un inmueble con destino habitacional, es decir, tiene que ser una primera vivienda que no hubiesen recibido un subsidio o beneficio estatal para el financiamiento de una vivienda, que al momento de efectuarse la consulta que está a cargo de ser validada por el Ministerio de Vivienda, no tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y que no hayan sido anteriormente beneficiados con una garantía de apoyo a la vivienda. En principio, esos son algunos de los elementos de la elegibilidad, hay otros detalles que están también con mayor detalle en las plataformas que informan a la gente sobre este beneficio. Esto también se combina potencialmente con condiciones u ofertas que vienen de las propias instituciones financieras, es decir, los bancos. Estamos gradualmente mejorando la situación, pero por otro lado, no olvidarnos de nuestra clase media y de la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, como aquí se han señalado, de un máximo de 4.500 UF en la vivienda y teniendo que cada familia aportar menos respecto de su propio patrimonio, dado que con esta garantía del 10% van a poder solventar y probablemente tomar la decisión que han ido postergando producto de la pandemia, como ya lo señaló el presidente del Banco Estado. Y por tanto, estamos contentos, creemos que estamos cumpliendo el rol del Ministerio de Hacienda, el rol del gobierno, muy mancomunado con el Ministerio de la Vivienda y con el Ministerio de Economía. Es importante, ¿no es cierto?, que a través de la página web de Banco Estado van a estar disponibles todos los bancos de las plazas y las instituciones financieras, en el caso de las personas a través de las cuales podrán acceder a esta garantía, y por el lado de las empresas constructoras, que es un tema muy relevante para efecto de la reactivación, tanto para la empresa, pero sobre todo también para el empleo de nuestra economía. Así que felicitamos nuevamente la gran participación, que no es solo un rol importante que juega en Banco Estado, sino que el llamado que se hizo desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Vivienda, desde el Ministerio de Economía y, por supuesto, desde el gobierno, a que el sector financiero fuera parte de esta reactivación fue realmente muy bueno y con eso estamos contentos, porque todos los chilenos y chilenas trabajamos en conjunto para tener un mejor año 2023. Como bien decía la subsecretaria, durante enero y en tiempo récord, logramos avanzar este proyecto de ley de FOGAES. Es un proyecto de ley en tiempo récord, por supuesto, eso implica... ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley que aprobamos durante enero y que hoy día estamos comentando las licitaciones? Es un proyecto que genera un paraguas, que es este Fondo Garantías Especiales, que es un fondo que está capitalizado y que se puede activar a través de proyectos de ley con artículos transitorios, que permite que si hay un sector de la economía que está más debilitado y que necesita un apoyo financiero a través de estas garantías, este sector pueda activarse, ¿no es cierto?, y que pueda hacer un apoyo a empresas incluso de mayor tamaño. Nosotros ya tenemos, como muy bien decía la subsecretaria, tenemos el FOGAPE para las empresas de menor tamaño que llegan hasta ventas de 100.000 UF, pero no teníamos una estructura permanente que nos permitiera abordar los desafíos financieros y económicos de sectores productivos con empresas de mayor tamaño, es decir, con ventas sobre las 100.000 UF. Entonces, lo primero que hace este proyecto de ley es que genera este fondo de garantías especiales que está capitalizado, que puede operar en distintas coyunturas económicas. Y lo segundo que hizo este proyecto es partir con la implementación de este FOGAES. El primero, como bien se exponía con anterioridad, lo que hace es que genera una garantía al 10% de los créditos hipotecarios y el segundo lo que hace es que les da una garantía a los préstamos que piden las empresas constructoras. Este es un programa que va a apoyar a la clase media. A la clase media le ha costado más el último tiempo acceder a la casa propia y uno de los problemas que ha enfrentado es que le estaban pidiendo un pie en torno al 20%. Del momento que el Estado, a través de este fondo garantía, garantiza el 10% del crédito hipotecario, eso permite que ahora el pie que va a tener que poner esta familia de clase media va a ser el 10% y no el 20% como se le estaba exigiendo. Eso, por supuesto, va a aumentar el acceso a la casa propia y va a permitir que de esa manera más familias puedan acceder a este sueño para la situación general de nuestra economía. Así que son buenas noticias estas licitaciones exitosas que hemos tenido. Nos van a permitir, por un lado, apoyar a la clase media y por otro lado nos van a permitir fortalecer el sector de la construcción, fortalecer allí la inversión y de esa manera también fortalecer los empleos. Hemos tenido el último tiempo, los últimos meses, buenas noticias en términos de actividad en el trimestre a trimestre, también en términos de inversión, también en términos de empleo, pero eso hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo y lo que nos convocó hoy día es, sin lugar a dudas, una buena noticia para el dinero.